Al Corcón y Sporting se midieron en Santo Domingo en el partido que cerraba la jornada número 33 de la Liga Smart Bank. Ganó el Sporting y puso las bases de esa victoria sobre todo en la primera parte. Se adelantaba con ese gol en propia puerta de Luis Perea, el centro de Pedro Díaz, que para mala suerte del centrocampista complutense lo acabaría introduciendo en su propia portería. Y en esta acción llegaría el segundo. El centro de Nacho Méndez habilitaba a Uros Djurjevic, que conseguía el segundo, era el minuto 20. Y el sexto gol en lo que va de campeonato para el atacante serbio. También hay mala suerte para Adrián Díaz, que se resbalaba en el intento de proteger ese balón. Son imágenes ya de la segunda mitad, en las que el Al Corcón trató más con Coradón que con buen juego el intentar acortar diferencias. Esta fue la ocasión más clara para el conjunto alfarero, en la que Zandaza habilita a Stoschkov. Y este le devuelve el balón para que intente marcar, pero Diego Mariño hace una gran parada para evitar el que hubiera podido ser el 1-2. Y que acortase distancias el Al Corcón en el marcador y meterse en el tramo final de partido, todavía con opciones de intentar rescatar algo positivo en su propio estadio, donde todavía no consigue encontrar la tecla. Al final del partido, agrupación deportiva Al Corcón 0, Real Sporting de Gijón 2.